Este es un corte informativo de la red de Altanera. Con la ayuda de perros amaestrados, elementos de fuerza tamaulipas buscan algún posible explosivo o artefacto que pueda poner en riesgo la seguridad de los asistentes al encendido del Pino Navideño, en la explanada del Ayuntamiento de Ciudad Madero. Los perros adiestrados buscan artefactos entre el escenario, cajas, sillas, vestidores y botes de desechos. Se espera el arribo de miles de personas y ante esta situación se han tomado medidas de máxima seguridad, así como filtros en los accesos. Con información de Carlos Juárez, la red de Altamira.